Y entonces, conforme los días pasaron, la fecha del evento llegó, pese a que Sadrickman se le pasó a viciar o dar más detalles, no había problema, yo por mi propia cuenta investigué y terminé dando con la hora y fecha exacta, con los perfiles que estaban haciendo detrás del evento, como huellitasdeamor.guadalajara, que es el refugio y la chica que realmente estábamos apoyando con esta colecta. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad no les miento, me la pasé genial Conociendo mucha gente chingona Mucha gente bonita Mucha gente interesante Y sobre todo mucha gente noble Con buenas causas como esta Que es la que compartimos a Trickman y yo Que es la de amar, respetar Y cuidar a los animales Fue un gran día Eso sin duda Conocí mucha gente Fue un buen ambiente y todo Pero todo tenía un final Así que llegó a la hora de despedirse La señorita Güellitas de Paz Le ayudamos a llevar las croquetas a su Uber Y aquí tengo una foto antes de despedirnos Le mando unos saludos Así es banda, aquí estamos en Guadalajara Y... Allá se va y se despide nuestro amigo Sadrick Man Por allá Ahí se ve Adiós Y gracias por tu visita Sadrick Te amamos ¡Súbele a esa canción güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!